La ambición de la reina Leticia que puede C.O.S.T.A.R.L.E. muy caro a Leonor, la heredera española está en falta. La princesa Leonor, 17 años, dentro de unos cuantos meses cumplirá 18 años y con eso comienza un nuevo camino de aprendizaje en su preparación para convertirse en reina. Ya no estará tan bajo el ala de la reina Leticia, 50 años, como ha sucedido hasta ahora. Su madre siempre ha sido muy celosa tanto de ella como de la infanta Sofía y es por eso que en más de una oportunidad el pueblo ha exigido que se muestre a las herederas un poco más, así dicta justamente un texto de Pilar Eire para el medio lecturas. La periodista ha dejado en evidencia la manera en la que la reina Leticia esconde en muchos casos a sus hijas, pero sobre todo lo denuncia en el caso de la princesa Leonor, que es la heredera al trono y el pueblo merece verla más seguido. Leonor. Queremos verla. La princesa de Asturias es una muchacha ya adulta, es la heredera del trono y los ciudadanos españoles ansiamos conocer cómo es nuestra futura reina. La hija del rey Felipe pronto regresará a España. Ya ha completado sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales y desde ahora comenzará su carrera militar, lo que le llevará por lo menos tres años entre cuarteles generales para convertirse en la próxima jefa de Fuerzas Armadas de España, un título que ya ostenta su padre. Después de eso, recién iniciará su formación universitaria. En medio de estos cambios, Pilar Eire deja en evidencia la actitud de la reina Leticia. Creo que ha sido loable la pretensión de Leticia de resguardarla a toda costa, pero, majestad, basta con eso. El 31 de octubre de este mismo año, la princesa Leonor va a cumplir los 18 años, desde entonces ya no estará más bajo la tutela de sus padres, aunque tampoco será completamente libre como otros jóvenes de su edad. Ella pasará inmediatamente a ser una responsabilidad del Estado y debe seguir el camino que desde allí le dicten, algo que por supuesto pone los nervios de punta a la reina Leticia. Pilar Eire ha analizado a detalle los nuevos pasos de la princesa y pronosticó la forma en la que tal vez se tomen sus padres este nuevo futuro. Oficialmente, la princesa no cumple su mayoría de edad hasta el 31 de octubre y entonces su tutela pasa de sus padres al gobierno. ¿Cambiarán las cosas? ¿O seguirá siendo la heredera más desconocida de Europa? Recordemos que durante los últimos eventos de la realeza europea, la heredera de España ni siquiera apareció. Hablamos claro que en la coronación del rey Carlos III, un hecho tan importante que no se da todos los días y por eso la mayoría de las casas reales aprovecharon para hacer partícipes a sus herederos de la edad de Leonor, ella igualmente brilló por su ausencia por orden de la reina Leticia y el rey Felipe que prefirieron que sólo se concentrara en sus exámenes finales. Algo que por supuesto estaría bien, pero ha llamado la atención porque la princesa Alexia de Holanda sí estuvo presente siendo que también es compañera de la española en el instituto. Este cuento no sirve más. Para Pilar Eire esto de que la princesa Leonor sea la gran desconocida ya no va más. El resto de las monarquías europeas intentan mostrar a sus herederos de una manera más cercana debido a la modernidad, algo que iría a la perfección con la futura reina española. Gracias por ver el video.